A ver, vamos a hacer el tecno. Se para... ¡Vamos a la cama! ¿Vamos a la compasión? ¡Vamos! 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 Voy con person, personaje mal creado, mal dibujado, en frente mío está asustado, seguro te la dijeron, no importa, yo estoy reservado, y frente a mío, vos, maldito, estás perdido, caos. Por eso vas a perder el puesto, yo soy persona, la persona que te va a sacar el primer puesto, ay, porque es tu sede, la sede, mi sede, que no vas a ver mi viejo. Para sacarme el primer puesto tenés que llegar más lejos, tenés que llegar a la final, y eso no creo, por eso no lo manifiesto, yo tranquilo compito, por eso no hago este mi distrito, y está bien, acá frente mío, que soy un distinto. Soy ágil, por eso te demuestro que lo hago ágil, voy a llegar primero porque me lo estás dejando demasiado fácil, por eso te lo hago. Estás perdiendo, así algo no seas tan babo. No, no te lo hago fácil, lo hago más tranquilo, entonces vos, estás cagado, estás perdido, no importa, porque frente mío, vos no has ganado, vos sos person y yo soy el hip hop personificado. Sos el hip hop personificado, entonces estás dejando al hip hop muy mal parado. Estás perdiendo, es mi momento, estoy ganando, te estoy rompiendo todo el año. Quien dice que no deja mal parado al hip hop, el que se asusta porque no quiere encajar una base, prefiere encajarle mejor a un beat bop. Entonces, no entendés nada, vos no hacés lo que yo hago, entonces, frente mío, vos solamente sos un simple babo. Pero la verdad que este no lo caza, el hijo del beat bop, porque es la esencia de la plaza. Para que concierra como te rompo en mi casa, para que les amas todo lo que pasa. Los tiros, los tiros, los tiros... El jurado, la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Perso!